Voy a cantar estos versos para todos mis amigos El estado de Guadalajara, que de los hecha al olvido Juan Pablo se encuentra lejos de los Estados Unidos Mejorió Gómez Méndez, cuando presidente fue En el pueblo de Guadalajara, San Martín, San Catepe Los nombres de esas personas, nos deben de conocer La linda Reyes Velasco, la vamos a recordar Junto con todos sus hijos, que sus nombres voy a dar ¿Por qué Valbuena Martínez? Mi hacienda fue regidor Siempre juntos en camino, que daban la solución A todos esos problemas, que surgían en la región Elba Salsita, tesorero del lugar Y Román Fernández Ponce, su hijo municipal Unidos siempre lucharon, para su pueblo natal Siempre fueron dos accidentes, pero Dios los ayudó Uno fue enameca-meca, cuando el trailer los sacó Con un pollo final delante, que la muerte los libró Música Santo Rey de Yucuna, su camioneta volcó Música Cuando venían de Guadalajara, una curva a los salón El nombre de ayuda al cielo, y San Martín los saldó Música Cuando escuchen estos versos, no se vayan a olvidar Música De los hombres y apellidos, que acabo de mencionar Que la gente, que a su pueblo, siempre ha querido ayudar Música 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 Música